Del 26 de septiembre hasta el 2 de octubre se realizará la semana en honor a San Vicente de Paúl. Esta sociedad que se dedica a realizar obras de caridad en el municipio tiene varias actividades programadas. La Sociedad San Vicente de Paúl de Sonzón lleva 117 años de presencia en el municipio, realizando diferentes actividades que propenden en mejorar la calidad de vida de algunos habitantes de Sonzón. Para poder conmemorar esa fecha tan especial, porque 117 años de historia al lado de los más pobres del municipio es un acontecimiento significativo. Por esa razón estamos invitando a toda la comunidad de Sonzón para que se acerquen durante esa semana aquí a la Casa C de la Sociedad de San Vicente de Paúl y compartan con nosotros dicha celebración. Les quiero contar qué vamos a hacer durante toda la semana. El día lunes, por ejemplo, lunes 26 de septiembre, vamos a hacer un homenaje a un grupo de personas, a los socios que han pasado por la Sociedad de San Vicente de Paúl en muchos años y que aún siguen acompañándonos y otros que estando fuera siguen siendo nuestros benefactores. Entonces, ese día vamos a hacer un reconocimiento. Vamos a entregarles una medallita diciéndoles muchas gracias por el tiempo que compartieron, que estuvieron, que pensaron, que se desgastaron en función de la Sociedad de San Vicente de Paúl y de los pobres. El día martes vamos a tener un encuentro con las familias. El encuentro con las familias va a ser de la Sociedad de San Vicente, o sea, los que habitan nuestras viviendas. Ese encuentro lo vamos a tener en el convento de los Padres Carmelitas, donde funcionaba antes Teresa Toda. Y allí vamos a tener una lluvia de bendiciones para las familias, vamos a compartir un refrigerio y terminamos con la misa. Y en esta misa vamos a hacer la consagración de nuevos socios que han entrado a ser parte de esta familia vicentina. El 28 de septiembre, en la sede de la Sociedad, se realizará un conversatorio con algunos miembros que han contribuido de manera significativa al trabajo social desde San Vicente en el municipio. El día jueves lo vamos a hacer ya con los jóvenes, vamos a hacer una especie de sensibilización a muchos jóvenes y muchas personas del municipio, autoridades cívicas, autoridades de todo tipo, políticas inclusive, y les vamos a contar qué hace la Sociedad de San Vicente de Paúl de Sonzón. Y de una vez los vamos a invitar a que hagan parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Sonzón, bien sea como socios o bien sea como benefactores o simplemente como simpatizantes de esta obra. El día viernes vamos a hacer el encuentro con los jóvenes, nos van a acompañar del Consejo Departamental de Juventudes Vicentinas y el grupo de jóvenes de aquí del municipio. El día sábado va a ser una fecha muy especial, ese día vamos a invitar a 120, 130 personas pobres del municipio de San Vicente, de Sonzón a compartir en esta casa un almuerzo. Entonces la Sociedad de San Vicente de Paúl se va a encargar de hacer el almuerzo, los socios de la Sociedad de San Vicente de Paúl nos vamos a encargar de hacer el almuerzo, nos vamos a encargar de atenderlos como ellos se merecen, porque sin ellos la obra de San Vicente, sin los pobres de Sonzón, la obra de San Vicente de verdad que no tendría sentido. Es por ellos. El día domingo vamos a entregar, vamos a hacer una especie de mercado campesino aquí en esta casa, en este lugar, y a las familias que habitan nuestras casas de la Sociedad de San Vicente, le vamos a entregar un paquetico, un mercado significativo, haciendo precisamente alusión a eso que hacía San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl lo que hizo durante toda su vida fue trabajar por los pobres y finalmente entregarles a ellos un poco de alimentos. Desde la Sociedad de San Vicente de Paúl se invita a quienes deseen unirse a esta celebración con productos para el almuerzo, que se tiene programado con algunos habitantes del municipio, o insumos para los mercados.